Como cada dos años lo venimos haciendo desde hace más de 30 años, este año nos toca nuevamente en la provincia de Córdoba, precisamente en la ciudad de Córdoba y en el predio de FECOR, los días 28, 29 y 30 de agosto, nos vamos a encontrar nuevamente todo el área científica ligada a la producción porcina, acompañados de numerosas empresas que hacen posible la realización de este congreso, que lo venimos haciendo, como dije recién, desde hace más de 30 años. Justamente la importancia es que este congreso nació en la Universidad Nacional de Río Cuarto y luego se hizo federal. Exactamente, este congreso nació allá por 1982 con las primeras jornadas de actualización porcina, con el transcurrir de los años fue creciendo hasta transformarse en un congreso nacional y congreso del MERCOSUR, porque participan también colegas de Uruguay principalmente, acompañándonos en la organización de este evento, al que asisten profesionales ligados al sector porcino y donde en realidad se muestran los últimos avances científicos y tecnológicos ligados a la producción porcina. ¿Cuántos inscriptos hay hasta este momento? En este momento estamos alrededor de los 600 inscriptos, pero generalmente en el último mes y en los últimos días y en el último día se siguen inscribiendo participantes. En general hablamos de esperar a la presencia de alrededor de mil concurrentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!